Y en teoría estamos en directo. Y en teoría estamos en directo, dentro de lo que cabe largo y a ver si nos lo pasamos rápido. O sea, nos quedan dos voces y el final, creo. O sea, cuatro zonas con dos voces y el final. Los nueve ríos. Nifelheim. 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 Todo es golpeando fuerte. Vale, vale, vale. Ostras. Qué bruto. Pues ahora está lloviendo. Dentro de lo que cabe. Ahora hay ventisca. Vale, pero aquí no podemos. También está la manzana de oro y tal. Vale, podemos avanzar. Vale, vamos a no coger eso todavía. Esto hace algo. Oh, aquí. Vale, no sé dónde estoy. Da igual. Si hubiera cogido la... La fuente lo veríamos. Debería volver, coger la fuente, entonces veríamos más o menos dónde estamos. Vale. Yo supongo que es por aquí todo el rato. Pero no sé si estoy yendo mal o bien. Me cago en la leche. Estoy suponiendo. Todo esto lo estoy suponiendo. Oh, oh, espera. Llego, 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 llego. Ah, pues no llego. Sí, sí que llego. Supongo que si te pilla cuando está verdaderamente bien... Vale, pues no es aquí. Debemos estar en la esquina. Pero no sé si esa esquina... Si estamos en esa esquina... Otra vez. No puede ser que sea tan imbécil, tío. He vuelto. Me cago en la leche, tío. Uf, qué duro es esto. Qué tonto soy. Ok, lo que tú digas. Uf, qué asco. Qué asco cuando pasa esto. Pues tengo que darme prisa porque... Quizás también llamen a cenar. Y no quiero hacer más directos de esto. Quiero pasármelo en este. Vale, a ver. Vamos a pensar un poco. Esto, si hiciera algo esto... Es que no hace nada el... La cabeza esa. De vikingo. Por ahí es que tiene mucha pinta de ser el... Por donde hay que ir, ¿no? Ah, vale. Pero aquí solo para mirar. Ah, mira. Bueno, pues... Vamos a mirar un poco desde arriba. A ver si vemos algo. Pues creo que será... No, no se ve mucho. Podemos ir hasta allá y entonces allí veremos. Vale, vale. Podemos ir hasta allá. Ah, pero por aquí no. Bueno, por aquí. Uy, cómo sopla el viento. Vale, por aquí. Hasta que no sople... Podemos avanzar. Tengo la velocidad, por cierto. Creo que es lo que me voy a poner ahora, por si acaso. Y por aquí está el mirador. Desde aquí podremos ver... Algo. ¡Oh! Vale, cómo llegamos ahí. Y una está muy grande. Eh... Vale, más o menos lo veo. Más o menos lo veo. Pero... Hay que ir ahí, a esta de aquí al lado. Supongo que por aquí podré. Uf, menudo laberinto, eh. Vale, aquí está la fuente. Voy a situarme con la fuente. Aunque no tenga que recuperar nada. Así lo tengo como punto de referencia. ¿O no aparece? ¿No aparece? Debería aparecer. La fuente en teoría aparecía en el mapa. Vale, creo que ya estamos en el... No. Si no es aquí, es aquí. Creo que estoy yendo bien. Puede ser por aquí... No lo sé. Sí, mira, ahí aparece la fuente. Ah, pues es por aquí arriba. Bueno, por aquí arriba es el... Poder. La panzana ya la he perdido de vista. Oh, me acuerdo. Vale, vale, vale. Ya sé dónde estoy. Jeje. Aquí he estado antes. Aquí he llegado antes. Aquí he llegado yo antes. Ah, mírala. Ah, está aquí, pero no... No sé cómo cogerla. Bueno, podemos... Dar un poco la vuelta. Por aquí no. Qué maravillosa es la música, eh. Vale. No, aquí no. Y aquí, ¿verdad? Oh, oh. Oh, oh. Eh, la tengo. Oh, ha parado la tormenta. Maravilloso. Eh, vale. Ah, pues esta es ahí entonces. Se ve. Vale, entonces hay que ir para atrás y hacia arriba. Reculamos y hacia arriba. ¿Por aquí se puede? Sí que se puede. Pues ahora vamos para arriba solo. Solo para arriba. ¿Qué es esto el...? Uh, mira. Vamos a mirar aquí. Y me sitúo un poco. Supongo que aquí arriba no te dará el viento. Espero, vaya. Que si no me muero. No, aquí arriba no te da. A ver... ¿Dónde estamos? Más o menos... Puede ser que esa sea la puerta o el poder. Creo que es el poder. Debe serlo. Creo que debe ser el poder. O sea que voy a ir hacia arriba. Vale. Hasta luego. Uh, que sopla. Sopla, 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 sopla. No hay que arriesgarse. Es que me lo imagino... Instakill. Sí, huele a que es el poder. Huele a la runa ya. Si he llegado a la runa me cago en la leche. No puede ser la runa, ¿no? Aquí está. ¡Es la runa! ¡Qué asco! Es que el poder era el otro, vale. El poder era el otro. Me cago en la leche, que tonto soy. La runa de los nueve rey. Es que el poder era el otro. La rueda era la rueda. En el caer. Y no lo hagas. Si tengo alguna vez un hijo, cosa probable, llamaré a mi hijo. Y no lo hagas. Yo creo que en realidad el viento no hace nada. Solo es para que te pongas aquí. Vale, entonces hacia la derecha. Puro derecha. Solo derecha. Vale, estamos aquí bajando Pues ahora solo derecha En teoría solo derecha llegaríamos Lo bueno es que solo hay tres cosas Te tienes que preocupar de la manzana Luego llegar donde sea Y luego coger la otra y ya está Como no te saca del mapa Ah, pues por aquí no se puede Oye, pues por aquí no se puede Abre el mapa como si supiera donde estoy No tengo ni idea de donde estoy Yo abro el mapa por si acaso Bueno, hoy es día de reyes ¿Qué os han traído? ¿Os han traído regalitos? Muchos regalitos A mí sí Ánimo Oh Dios mío, no llego, no llego, no llego Así que llego Que me quedan pocos voces Ay no, quería esto Quería usar el poder Para mayor velocidad y presteza Hola Madre mía ¿Qué hago ahora? Ah, la velocidad Ah Y ahora tengo un uso más, ¿no? Ah, qué guay Vale Oh, pues qué guay Te pueden dar más usos Sí, pues qué bien Mejor Así es Menos variedad de poderes innecesaria Y mayor concentración Ah, pues está bien Vale Pues vamos a por el siguiente Pues entonces tendría que volver a coger los poderes que no tengo Pero no va a ocurrir porque me da pereza Y la flecha, la flecha están rotísimas Básicamente son dos golpes fuertes gratis Te esperas a que esté destrozado el otro y lo revientas Lago de Jormungarder Jormungarder Y que cuando Thor luchará con ellas, será el final del mundo Y... Puede seguir huella, supongo No, no rueda, ¿eh? No tengo ni idea, macho Pues Jormungarder es la serpiente gigante esta Y hay enemigos, ¿eh? No hay nada Lo cual puede ser bastante malo No sé qué es esa piedra ¿Qué pasa? ¿Pasa algo si meto una chaza al suelo? Uy Que es que se minimiza el juego Madre mía Genialidad Se queda la marca, ¿eh? No sé si es cosa del... Vaya por Dios Vale, debo suponer Que estoy en la esquina Pero tío Deja minimizarme el juego Uy, vale, sí, está aquí La serpiente Sí, está aquí Pero no es el Jotun O sea, no es el malo que hay que matar El malo es el gigante ese de... Eh, un momento He estado aquí ya Se está repitiendo el mapa o algo Eh, ahí está el poder ¿Es Thor? Es Thor, ¿no? El golpe más fuerte del mundo Me llotnast styrkur mjolnis Mjolnir Hitsi a ti, Thor God, tru mi vedur Og hugrekis Gracias Thor Eres un colega Ah, vale Bueno, la manzana de oro Vamos a pasar un poco Oh, 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 oh ¡Hola! ¡Jormungarder! No sé por qué ha tardado tanto en aparecer No le veo la gracia a esta zona Se supone que quizá tendría que haberme salido antes más Eh, quizá hacia arriba esté el árbol Si arriba no está, nos vamos Si arriba no está, nos vamos Uy, qué bonito Esto es una estatua o algo Uy, pues mira, me lo hubiera perdido este paisaje Nah, que no Que no hay tutía No hay arbolito que valga Podríamos volver a ver a la serpiente al menos una vez, ¿no? Solo hemos visto una vez Ni siquiera ha sido un... Enemigo formidable Simplemente ha aparecido Uh Scary Si tienes el mapa, no entiendo Si tienes el mapa, pues esto no tiene gracia Sabes por donde es Niño ár hvergelmis Eitrað vatnferra Gaf af sér ími O Rimsur-sama Ah, eso es lo que hemos visto Los ríos helados Mola, que estén interconectados Vámonos Vamos a matar a... 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 a este Al... Protagonista Al que sale en la portada de Yotu Así se llama Su nombre ese Protagonista Tío que sale en la portada de Yotu Que nunca capa Pues nada, vamos a darle una paliza, hombre A la primera, venga A ver el gigante hielo de morra Eso es una figura del héroescape Hola ¿Dónde está nevando mi pueblo? Bueno, mi pueblo O sea, no aquí En Tomellos Pero yo no vivo en Tomellos Vamos allá A ver, señor gigante En teoría el orden de... En el que completes los estos Da igual, o sea que no tiene por qué ser más difícil De hecho debería ser más fácil A no ser que... A no ser que... A no ser que escale En ese caso estamos bastante fastidiados No, pues solo me había dado más uno, eh Tampoco... Me ha dado tanto Vale ¿Qué hay que hacer para matarte a ti, señor? Vaya, me lo he saltado Está bien escondido, eh Anda, mira Ya estás aquí Hola No le puedo dar ahora Sí, sí, sí que puedo Uh, no me pegues Oh, no me has pegado Toma ¿Estás listo? Hola ¿En serio he fallado? Bueno, o sea Le ha hecho daño Pero por el contacto No por el... Golpe fuerte En serio Oh, qué rabia se ha pasado No No, espera Que ahora va a ir rápido Vale, pues no ¡Hola! Me la comí Aquí no me da, ¿no? ¡Hola! Vale Vale No me pasa nada Uy Vale, se ha enfadado Oh, ahora sople el viento Y encima hay hielo Vaya Oh, me he salvado No puedes correr, eh Hacia él Rápido, 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 rápido Quería poder invocar Pero no hay No hay tu tía Oh, es que Uff Esquivarlo es horrible, eh Me da mejor En tu boca Uff Ah, todavía lo tengo Pero no, no voy a llegar No voy a llegar Uff Allá van, eh Una No le he dado, creo, eh Sí, ahora sí Oh, oh Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Ánimo, 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 ánimo Ánimo, ánimo, ánimo ¡Toma! ¡Toma ya! Logro desbloqueado Conquista el frío A la primera Chachi pistachi No voy a romperlo Déjale ahí Bastante tiene con lo suyo ¿Qué hay que hacer ahora? Se me olvidó Hay que romperlo Hay que romperlo Hay que romperlo Pobrecito Bastante tiene con lo suyo Bueno, se considera que no está más muerto Sí, más les vale Porque madre mía, macho No puede uno morirse tranquilo nunca Siempre le piden Vale, pues ahora nos queda uno Nos queda... Deim Ørlaríka barda a loknum Tóki ver rétmæti hlutverki mínu Stað föðu míns Ásám áhapminni sildi um höfin Og við heldum áfram að færa ættbólk okkar velmegun Lífið gekk sinn vanagang þar til rán Gyðja sjáværens Leysti ógnarkraft sinn úr viðjum gegn okkur Sökti skipi okkar og myrti okkur öll Ég sá alltaf fyrir mér Að ég myndi láta lífið í bardaga Verði síðan boðin velkomin til Valhallar Af Valkyri Móðins Í doida mínum hebu mí að veri gævid Anna Taikifairi Sí, gracias por la historia Nos habíamos dado cuenta Hombre, te queda uno Te repito que te queda uno, niña Ég heiti Þóra Sí, ya Ég min ég misa móðin Trámei fyrir trátuvaxnum óvinum mínum Ég mun endurheimta heidur min Ég mun ávin a mér hitli góða Sí, que sí Bueno, un montón Me cago en la leche Sencillo y bonito Y jugablemente increíble Este juego es buenísimo, tío Cortito Pero Buenísimo Cierro por real Yggdrasil Ah, hay que hacer la constelación, quizás Ah, mira, hay que hacer las constelaciones Vale, a ver ¿Cuál hay que hacer aquí? Ah, mira, la está ahí Vale, a ver Que miremos un poco Vale El de abajo es el de abajo No, este 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 No, ¿me hago daño si lo toco? Supongo que sí Ah, sí Pero hago muy poco Bueno Será un problema más adelante, supongo Y ahora este Y estos dos Que bonito Algo me dice Que algo habrá Míralo Jeje Ha merecido la pena Siempre me equivoco Rápido Bueno, da igual No pasa nada A ver ¿Cuál hay que hacer ahora? Este 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 No sé ¿Se unen? O sea, ahora se van a unir estos dos No, vale Está bien hecho Vale, ahora este 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 Y este Por allá Ha bajado yo uno ¿Eh? Por aquí se puede bajar ¿Eh? Ah, la fuente ¿Solo la fuente? ¿O habrá también Caminos? Es que no se ve Por aquí no se puede Oye, no sé qué Andas Estamos ya aquí Esto será aquí ¿Verdad? En teoría es aquí Pero no lo sé Ostras Vale, perdón A estos dos A estos dos A estos dos Esta 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 Ah, ¿te la larga pasa aquí? Esta 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 seguro Esta Y esta Ole Creo que Creo que me lo he dejado Para atrás ¿Eh? El El objeto Creo que el poder Debe de estar Au O sea, si aquí está la fuente Debe de estar Por este camino Por aquí que había otro Au Bueno, tío Por aquí Otra Ah, aquí no te dicen cuáles En serio Bueno, es fácil al menos Parece A ver, los dos de arriba Seguro Estas dos Te dicen cuáles Pero no tan claro Vale, ahora en diagonal Debe de ser esta Otra No tan claro Ahora esta Esta Y la de abajo En teoría es esto, eh Ah, vaya, ya está La de abajo Así que Es un ensajero del fresno Ya ves HALLE EL PODER ETHOR Es el trueno. Tiene sentido y todo. Me he dado tres. Mola porque Thor es el más conocido, pero aquí no le dan tanta importancia porque es uno más... Vaya por dios, pues nada. No se puede ir rodando. ¡Ay! Nada moría al final, eh. Oye, ya por favor. Tener uno más de curación sería la repanocha, eh. Pero no va a ocurrir. ¡No me toques! ¡Ay dios! Es que no hay forma de superarlo sin hacerte daño. O sea, no voy a superarlo sin hacerte daño. ¡Ah, esto era solo para volar! ¡Ah, no! ¡Hala, venga! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, son esas dos, seguro. ¡Madre mía! Pues no es grande este dibujo. ¡Ostras, qué asco! A ver, estas dos. Esta. Esta. Vale, esta de aquí arriba. Esta. Esta. ¿No? Sí. Esta. Ahora, esta. Ahora, esta. Ahora, esta. Me queda otra aquí. Ahora, para arriba sería esta. Ahora va a caer un rayo. Luego esta. Luego esta. A ver. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Esta. Esta. Y ahora, esta. ¿Sí? Sí. Y ahora, por aquí, bajando. Esta. Vale, esta. 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 Pero la pata. Esta. Y estas dos ¡Ole! ¿Ya está? Ah, ya está Los cuatro cervatillos Y la otra era solo para... Madre mía, es que desde luego se inventaban unas cosas, chaval Cierro Coreal No, no, tranquilo, nos vamos Lo tenemos todo Vale, siguiente Siguiente es esta de aquí Esta es la de moverse de un lado para otro No sé cómo lo hacen Ay, madre mía Hay un barullo en casa ahora Pero a mí me es indiferente Me da igual Descanso de Bethfornir Yggdrasil Vaya Esa interrogación ahí, buena El pájaro que se puso a su habilidad Sí, no sé Algo me dice que lo vamos a ver Todos con el golpe fuerte Ah, pues no Pues no, se ve que no puedes Pasar Realmente esta gente lo flipaba un montón Pongo en el idrasil, eh El idrasil era básicamente todo Eh, no es tan grande No es tan grande Ya veo Buenas tardes Vale Más o menos Hay que seguir subiendo La manzana ya me da igual Lo que si me gustaría encontrar es la fuente Porque la fuente es el punto de referencia A partir del cual encontraré El poder y ya Cinco poderes, pues parece que son cinco Y ya está Oh 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 Ah ¿Y eso por qué? ¿Qué hago para esquivarlo? No parece que se vaya a caer el fruto Está pintado atrás, eh Cuando en un videojuego algo está pintado atrás No se va a mover Yo que rayaría mucho En un videojuego de... ¿Ves cómo? O sea, me refiero a que Esto de aquí no se mueve Y esto sí Bueno, le haría un videojuego En el que Se moviera una cosa de estas Que parece que no se va a mover No dejaría rayadísimo Oh oh La fuente, vale Ahora me come el pájaro Olé, toda la vida Vale Ah, mira Pues estamos justo aquí Vamos para arriba Y a la derecha Vaya por Dios No se puede Anda, pues no se puede Claro, y si no se puede ¿Qué haces? Por aquí, supongo Pero si es que hay setas No entiendo Es que hay setas No puedo pasar Dice como que vaya Los huevos Pero no sé ¿Qué hago? Romperlos Los hijos de una águila divina Es una buena idea Romperlos Alguien me coge Es que no hace nada O sea, no me han enseñado Lo que hacer con las setas Ah, no puedo En serio Uh, me es que ve Si no hay nada Si no hay nada No puedo ir por allí Estas setas El pájaro no las coge El pájaro coge las setas O algo Pues si no No sé cómo seguir Además, eh No es ya por el Es que no sé seguir A ver, ese pájaro hace algo No No las No interactúa Pues no lo sé No sé cómo coger el poder No sé llegar hasta ahí Hay setas Pues no sé Vale Qué rabia Es que no lo entiendo Hay que esquivarlo No hay nada Que te diga Cómo romper las setas Es que quizá No se pueda romper Y sea ir desde otro lado Pero La manzana No Llamando sin enemigos Ya van dos Que no tienen enemigos Estoy más o menos Intuyendo Por aquí Es por donde está El Mira, sí Pues es por aquí A no ser que ya haya venido Por aquí En cuyo caso Me cago en la leche No, es aquí Vale ¿Es Gera? ¿Es la de la vida? Sí, es ella Vale, pues una más de curación Toma ya Una más de curación Frigg Ah, venga Ya que injusto Ahí te he esquivado Bueno, de la manzana pasamos Así que vámonos Ya No sé Debo de estar Aquí arriba Si hay que subir por aquí Oye ¿Qué quieres que te diga, eh? Hala Vámonos Ahem Pues me quedan dos voces Vágalas Vágalas La gala Vágalas era Una runa del Isaac Olo, qué guay Después de la muerte Después de la muerte Vágalas 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 Es verdad Eso lo había dicho Que la ardilla En la constelación La ardilla Era la que La que te hablaba Sobre el La ardilla Era la que te hablaba De la que le susurraba El mensajero del halcón O así decía Anda Pues que genialidad Mola porque te enseñan Te enseñan No sé Te cuentan un poco De mitología nórdica Que siempre es algo De lo que mola saber Aunque prefiero La mitología Alvecraftiana Pero, sí Sinceramente Y mira que No es real Pero no sé La mitología Alvecraftiana Me mola mucho Después Supongo que está La nórdica Y luego la griega Ánimo Chicos Nos quedan dos voces Ágala 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 Duplica objetos Puede ser Y Ágala Destruye Hola Vaya Uff 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 Hostia Que miedo A ver Esto no hace nada Se enciende ella Uy Casi te doy Vale Le puedes hacer daño Pero parece ser que sirve De algo Realmente Hacer esto Si enciendo las 4 A lo mejor se cae el suelo O algo Aquí Aquí Bicho Se electrocutará O algo Quizás O quizás Esto es malo Para mí Pues prepárate Bicho La ira de mi Holnir Venga Toma dos Esa me la ha comido Esa me la ha comido Esa me la ha comido Hasta luego Vale No soy muy listo Me he pasado un poco Pégale Pégale dos Y yo creo que ya Vale El rayo te seguía Vale Me parece facilito De momento De momento Es facilete Ay No le he quitado nada Jorna En realidad Puedes estar aquí Es verdad No hay falta que te vayas Puedes estar aquí Y ponerte aquí Y ya le dará Con que te mire Y tire para acá Ya está No eres muy lista A Galaz A Lagaz O a Galaz A Lagaz Vale Aparece la zona Ahí Vale Ojo Ah En serio Oh Es que solo le puedes dar un golpe Tío Que rabia Hola Hola Vengo Ya Me ha dado ¿En serio eso? No me ha dado ¿Eh? Lo enciende Lo enciende Pues antes No me ha dado Pero bueno Ah Me he encendido dos No sé cuándo Pero vale No, no, no Ahí no Pues realmente Me parece que hay mucha mierda en pantalla Como para considerarla Difícil Vale Vamos a hacer esto lejos Y ahora sí Le metemos de verdad Oh Se va Tío Es que se va Tío Como me ve Ahí tendría que haberle dado Aquí, aquí No, no, no Aquí Ostras Espérate Tío Ostras Madre mía Vale Queda aquí Es que no le he quitado nada Tampoco Joder 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 Encima Encima me lo pongo Venga pues No, no, no Vale Ahora una de las dos Ahora una de las dos Invocará rayos Desde arriba Le tengo que dar a esto Voy a morir Porque estoy sin vida Pero Bueno Más o menos Las dos Me ha caído Me ha caído justo encima Me ha caído justo encima Pues para ser el último Tela Es durito Es que cometo mucho error Así te aseguras más Pero no le pegas nada Cuando está en el suelo Realmente no le das nada O sea que aprovechas un poquito aquí o nada Venga ya Venga ya Aquí, aquí, aquí Chica Aquí Es que Madre mía los rayos Tío Lo peor son los rayos No Me he volado Lo llenan Todo el mapa de mierda No me acuerdo nunca de eso Tío Que cuando cae al suelo Se Ánimo Vale Me voy a pegar ahí No Vale Uno más Vale Tenemos dos Vale Empaca mujer Y ahora dale Yo me alejo Es que no veo lógico invocar a Thor Porque es que Es que Madre Solo iba a poder dar un golpe Igualmente Sí Tira aquí Tira aquí Tira aquí Que se le das a dos No No Mira la frecuencia De aparición Cosa más horrible Aquí, aquí Mujer Por poco que le meta Algo Ahí no me vales Ahí Ahí Vale Ojo Que todavía sigue invocando Ahora Ahora Thor Vale Meterle con Thor Puede ser rentable Dame a mí Dame a la gala Vale No Mete aquí Mete aquí Mete aquí Mujer Oh Le ha dado a ella Oh ¿Podemos hacer así? ¿En serio? Que guay Vale Y la vida se la quitamos a ella Pero como que la mitad ¿No? Vale, vale, vale Es bueno saberlo Otras Aquí Ojo Vale Un momento Thor Aunque sea esta ¿Y a esta llegamos o no? Yo creo que llego Al piececito El pie del infierno No Vale Vale, que le va a dar a ella ¿Eh? Bueno, no le vamos Ánimo Ánimo Ánimo, ánimo, ánimo Ánimo Y no te puede dar a ti misma, ¿no? Pesa yo que podría Vale Vale, ahora ¿Cómo me va? Logro desbloqueado Capella la tormenta Hay dos Has sorprendido a los dioses Has agradado Impresionado Y no te puede dar a ti Chachi Pues ahora me queda el boss final Final boss Vamos allá Pues nos ha llevado esto Odin, ¿en serio? Odin Pues nos ha llevado ¿Cuánto? ¿50 minutos? Ah, estos son los creadores, ¿verdad? Sí Vaya Estos son los creadores Qué guay Metal Shadow, Overlord Make the custom way Mola Venga, no, vamos a verlos a todos Si los miras a todos Te dan una manzana de oro Uff Vaya, Yagodín Hola Le doy un montón de logros De eliminar a todos los dioses Perdón A todos los Jotun Sin Sin usar los poderes O sea Madre mía Cuando te lo quieres complicar Hola, Odin Tú eres un dios Tú no eres un Jotun Tú eres más complicado de matar Ya lo sé, hijo En hugur ekki þitt og þrautsegla Hafa leitt þig um langan veg Í þessu gapandi tómi Hefur þú ferðast um öll ríkin Fundir þrónirnar Sigur af Jötnana Það var ég Óðinn Sem gaf þér annað tækifæri Þarrið blóð þós Flæðir um æðar þínar Alltú þessa miklu qöf Æðstóða þig Ælgà pártag a þínum Þar sem ég Ælfaderum Mún ver a lóngà Æuvin urðinn Æf 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 Dios, que épico es esto Uh, en la boca No, la primera me ha dado en la boca, eso lo admito Ja, va a volver, ¿verdad? La gracia es que vuelven Sí, vaya Madre mía Oye, pero ven pa'ca Ay, venga pues Claro, es que Oye Madre mía Yo también tengo lanzas, loco Bueno, menos puedes bloquear, puedes parar el ataque fuerte con el Oye, pero es que así no le puedo pegar Ole Pero tío, frames de invulnerabilidad Madre mía Escúchame Madre mía Madre mía Hola, hasta luego ¿Tú qué sabes? ¿Cuántos mortales están pegados en las rodillas? O sea, impresionar Tendrías que estar anonadado Tendrías que babear Tendrías que babear O sea, ¿alguien alguna vez te había pegado en la rodilla? En la espinilla Pues a callar No me lo cuentes tú otra vez, no, por favor Gracias a Dios Oh, Dios Deja de moverte Lo voy a meter solo con En la primera, en la frente, tío Solo con ataque pequeño, eh Paso de meterle el grande Uff, madre mía Eso tendría que haberme dado, eh ¡Hop! 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 ¡Holó! ¡Amfer! ¡Venga ya, tío! O sea, más injusta Porque esto no te hace daño Si te hace daño, también Tela Madre mía Esa me la comía Madre mía Bueno, una grande ¡Oh, oh! Súper, súper Odín ¡Venga, pues! ¡Claro que sí! Invoca los Jotun ¡Ja! Y me lo he comido ¡Uff! Eh, pues súper Boss, eh Me va a costar ¡Claro que sí! A ver, ¿a cuál? Otro El mismo ¡Ja, ja, 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 ja! La fase final será lo mismo Pero tirando tres lanzas Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía, tío ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ostras! ¡Ostras! Pedazo Boss Me va a destrozar la vida No puedes cometer ningún error Y los de Thor Lo voy a usar Voy a usar al principio a Thor Para quitarmelo encima Cuanto antes Y llegar a la segunda fase Con... Con vidilla Vamos a usar a Thor pronto Porque al principio Sí que me da tiempo A algún ataque fuerte Eso sí Eso, por ejemplo Ahora me da tiempo Uno fuerte ¡Hola, tío! ¡Ostras! ¡Qué guarro ha sido eso, eh! Vale, ahora Thor Ahora sí, ahora sí ¡Hola! Vale, se puede esquivar ¡Qué injusto! ¡Hola! Espérate Estoy haciendo el idiota ahora ¡Tío, lo había hecho genial! Nada, ya, da igual Me voy a comer, o sea ¡Madre mía, tío! ¡En serio! Algunas son súper injustas ¡Pero tío! ¡Oh, oh! ¿El gas? ¿En serio? Bueno, el gas Hay que solo alejarse Al menos ¡Eh, pero hay seis! ¡Oh! El gas ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Uf! No le voy a dar ¡Uf! ¡Te di! ¡Te la comiste! El escudo y los rayos Vale, pero si el escudo no es problema Los rayos sí, eh A la lanza ¿No? Eh, bueno, vale Oh, vale Una lanza Un veneno ¡No! ¡No! ¡Madre mía, el veneno, tío! ¡Pero qué área es esa! ¿Perdón? ¡Ostras! ¡Qué desastre! Es que cometo muchos errores Hay muchas lanzas que me dan Cuando no Cuando no deberían darme Porque eso he pierdo toda la vida La curación la gasto enseguida Madre mía, tú Ah Voy a ir No sé Es que quiero ir con Thor Al primer En Thor hay que gastarlo al principio Aprovechar Y ya está A Thor aprovechas Te lo quitas al principio Oh, te la llevaste, chaval Vale, ahora no Porque ahora vas a Moverte Ahora Vale Ahora Ahora sí Thor Martillazo Apartarse Y golpes Vale Thor Oro Mardillazo Vale, vale, vale Bien, bien, bien A matarse A matarse A matarse A matarse Vale, vale, vale Va bien, eh Va bien Vale, vale, vale Va bien, va bien Va bien Ahora lo voy bien rápido, eh Oh, tío No, no, no Vale, ahora se invoca bien rápido, eh No Lo he hecho sin querer Bueno, me lo he dado Espérate que no sé No sé qué estoy haciendo No No, tío El veneno es lo peor, eh En verdad Ánimo, 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 ánimo Uh, había dos Ostras, qué asco Vale, ahora creo que vamos a usar espudo Vámonos Según que se les expludo no me puedo ir No 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 Madre mía, chaval Madre mía, chaval Las lanzas Lo peor son las lanzas Madre mía Es que me ha empujado la lanza y me ha dado el rayo Madre mía Madre mía, me las como todas Hay que quitarle de este modo enseguida Es que me quita toda la vía de un gol O sea Tengo que gastar las tres de curación de un gol O sea, que más Que más dará Madre mía, me cago en la leche En serio, ahora Ahora Pero Tío Es que no me puedo dar ya Madre mía, se ha como ido No No, no, no No, no, no No, 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 no El veneno El veneno es horrible Es lo peor No me la he comido, ¿verdad? Hola, 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 hola Madre mía, chaval Lo peor es que las podría haber esquivado ambas, tío Si hubiera puesto el escudo Lo tenía marcado No sé para qué lo tengo marcado Si no lo uso Es que Es que macho Esta me da, eh Vaya Madre mía Pero, tío ¿Cómo voy a esquivar eso? Es que macho Soy idiota, eh Algunas tonterías también Este, este me da No, y me caigo en la lanza Claro que sí Es que ha invocado a los tres Yotun Madre mía, chaval Oh, oh, oh Ostras Cuánto tiempo voy a estar con esto Madre mía Madre mía Qué desastre Es que sé que el de la velocidad es muy bueno Pero no lo uso nada Lo de las lanzas me las dejo para el final Pero, uff Y cometo mucho error No estoy, pero es que no es Vale Vale, con este voy solo uno Vale, bien Así lo puedo controlar mejor Que bien que me he dado cuenta ahora Pero, tío No 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 Es Es No Ahí no me da No 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 El escudo. Madre mía, las lanzas. ¿Cómo van? ¡Te las llevaste! Vale, ojo Vale, por aquí Ahora, no, es que no puedo ir No puedo ir mientras está el veneno Ahora, ¿3? No, solo una Vale, veneno y rayos ¡No! A ver, ¿cuál es ahora? El de hielo Los rayos, vale Es que aún le queda demasiada vida, tío Ah, tío, tres lanzas, ¿no? Solo una Me curo lo mismo que una lanza, eh Me la como No llego, sí que llego No, pero ¿por qué soy tan imbécil? Es que soy súper imbécil ¡No, no, 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 golpe. Estaba un golpe, estaba un golpe, pero ¿qué ha pasado? Que he sido idiota y me he intentado proteger cuando no podía protegerme en vez de esquivar. En vez de esquivar, me he intentado proteger, pero bueno, ya está, me lo voy a pasar. Ya está, está hecho, está hecho, le he dejado un toque, me lo voy a pasar. Ya está, está hecho, está hecho. Jodín padre de mis pelotas. Estás muerto, chaval. Estás muerto, está muerto, no, da igual lo que digas. Te tengo calado, chaval. Ni siquiera aumenta el rango esto, o sea, ha hecho ser un desastre, pero bueno. Te doy, te doy, te doy. Ahí te lo has llevado. No, sí, no, uh. Madre mía. No, no. Los Jodun. Vale, ojo, rayos. No. Vale. Vale. No, no, no. Madre mía. No, no es bien a mí, ¿sabes? Cuando viene a mí. Realmente parece que cuando invoca los Jodun, aléjate de los Jodun en general, pasa de él. Es que no sé para qué llevo el escudo equipado, si es que no lo uso. Si es que me conozco y no lo uso. Debería llevar la velocidad, porque esa sí que la uso. Ah, es un 3, chaval. Pero los tanqueo, pero los tanqueo. Vale, 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 vale. Hola. Hola, 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 hola. No. Ostras. Hay que correr, hay que correr, hay que correr, hay que correr. No llego, no llego, no llego. Lo he intentado. No. No me quedaban escudos. Lo tenía hecho. Es que las lanzas, las mías, son una mierda. A corta distancia, chaval. Me lo voy a pasar, pero madre mía. Me cago en la leche. Qué difícil. En comparación, o sea, o soy yo muy idiota. O en comparación a otros bosses. Esto es un desastre, ¿eh? Otros bosses, tío. No sé qué decirte, ¿eh? Otros bosses, no son tan... O sea, no sé. Obviamente es Odín, pero me cago en la leche. Qué complicado. Oh, no he dado. Es que cada golpe cuenta, ¿eh? Cada golpe cuenta. Oh, lo usó sin querer. No quería ahora, ¿eh? Desde luego que no, pero bueno. Vale, hay que guardar uno. Para cuando... Se quede parado. Cuando vaya a invocar a los Jotun. ¡Ostras! ¡Ostras! No, no podía. Es que no puedes, ¿eh? Cuando hay tres... Ahora. Vale, veneno. Ah, no, no es el veneno. Es el escudo. Bueno, da igual. No. ¿Qué es? Vale. Ojalá los rayos le dieran a Odín, ¿eh? Se da repanocha. Así fácil. Me cago en la leche. Deja de moverte. Parsimónico. Es que lo tengo ya. Es que lo tengo ya. Está hecho polvo ya. Está hecho polvo ya. Está sufriendo, está sufriendo, está sufriendo. Ahora empieza la música buena. Vale, escúchame, 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 escúchame. Relaja, relaja, relaja. Escuro, 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 escuro. Lo bloqueamos, lo bloqueamos, lo bloqueamos. No pasa nada, lo bloqueamos. Uno. Dos. Me curo, me curo. Vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Está un golpe, está un golpe, está un golpe, está un golpe. Esquiva, esquiva, esquiva Está un golpe, está un golpe, está un golpe Va a morir, va a morir Ya está Ya está, ya está, ya está Lore nos ha quedado El Valhalla te espera Puff En tu boca Uff Qué duro ha sido Que si los he impresionado Soy God of War Dios Un paca viejo Oh, las Valkirias Me van a acompañar al Valhalla No quiero Acércate, vikinga Al Valhalla Al Valhalla Al Valhalla Me he salvado Ya está Adiós 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 Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Qué épico es esto Oh, el Valhalla Maravilloso Me ha encantado Me gusta, me gusta un montón Muy chulo Chulísimo Ahora, ahora voy a desinstalarlo Y se acabó Pa' siempre No, pero he estado muy bien Me lo he pasado muy bien Chulísimo ¿Algo más? Créditos, ¿verdad? Pues nada Me ha encantado Ala Lo dejamos aquí No creo que haya nada Bueno, no Iba a decir No creo que haya nada Pero nada Oba, la Jala Supongo que Malditamente complicado Nada, lo dejamos por aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós